Por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos en su modalidad de culposos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México imputó a 8 de los 10 acusados por el desplome de la línea 12 del metro, por lo que se espera que el juez de control pueda definir su situación jurídica este mismo jueves o en 144 horas si la defensa de los acusados solicita la duplicidad del término constitucional. Para los otros dos imputados restantes, que son Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de obra Civil C y Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra para la construcción de la línea 12, el juez decidió diferir sus casos. Esto debido a que ambos argumentaron padecer síntomas de COVID-19, por lo que se retiraron de las salas de oralidad del Poder Judicial de la Colonia Doctores, donde dio inicio el acto judicial a las 10 de la mañana. Antes de que la audiencia iniciara, Gabriel Regino, abogado de cinco de los acusados, entre ellos Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Petro, pronósticó que este día sus defendidos iban a ser vinculados a proceso.